Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, episodio número 16 de Esfero Survival con Tarsis Wim ¡Sí! ¡Es mi culo! No, ahora estoy girado, no se te ve, ahora sí ¡Hola chicos y chicas! ¡Vamos para allá Artic! Y le damos a tope Deja esto inundado, está esto que parece aquí, un barco pirata, madre mía Sí, sí, desde luego, lo has dejado aquí que vamos, parece que estamos naufragando Me voy a tirar Eh, estaría guapo, eh, estaría guapo hacer un barco pirata ¿Te vas a tirar a por las arañas? Sí A ver si Spiderman, Spiderman Suena ahí, esqueletos, creepers, zombies, endermans y arañas, no veo ninguna Vamos a ver ¿Arañas ninguna? A ver si el creeper que me muestra, carbón, pues nada, no me interesa Vale, vamos a ver Voy a dejar esto, 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 el arco, vale, y el carbón Ya tengo antorchas, pero las dejo, vale, necesitamos dos más, ¿no? Dos de, dos de cuerda más Sí Bueno Artic, me voy a la piscina Vamos Para que luego digan que no, para que luego digan que no me tiro a la piscina Hola, hola Estoy, estoy siembrao ahí Fiesta Venga Eh Sí, has tenido fiesta, eh, lo he visto Sí, un poquito Sí, has tenido bien de fiesta, además A menos nos han descubierto un poquito de diamante por aquí ¿Qué dices? Hay un gibión Están lanzando flechas Un bull Un bull Es que aquí se les llama gibiones a los calamares Uy Uy Me están disparando Me están disparando Me están disparando en el agua Hay demasiados, Vito Ni una araña Madre Eh Los creepers están subiendo No veo ni una araña Moríos Uy Uy Estoy teniendo una lucha Epiquísima en el agua O sea Y me van a matar al final Me van a matar O sea Me van a matar Es que lo estoy viendo Es que ya ni me lo cuesta No me va a tener Ah, ya está Es que me he quedado abajo Me he quedado abajo Voy a sobrevivir En el agua Hasta que mueran Todos los esqueletos Porque Y no van a morir Es que lo veo además Está subiendo un esqueleto, eh Está pasando de todo Yo no consigo Volver a casa otra vez Estoy Viendo Estoy viendo otro pollo, eh O sea Madre mía Madre mía Lo que está ocurriendo aquí Un creeper Que me quiere pillar Un esqueleto Que pocos quedan ya Menos mal Vale Hay un creeper Saludándonos desde casa Te aviso ¿Dónde está? Mar por saco Para que vuelvas Ya ha matado al esqueleto Creo que está en la puerta La última vez que la he visto Estaba en la puerta Sí, está en la puerta Pero está cerrada Voy a matar la vaca grande Que queda Que está aquí Espera a que haya otra vaca Grande Y la reproduces, ¿no? No, sí O sea Hay tres vacas grandes Me cargo una Mira, dos de cuero Me ha dado Y un huevo de la gallina Perfecto ¿Eh? Aquí Y no tenemos, ¿no? Uno más de cuero Nos falta uno solo para Esa era la madre vaca Nos falta Para Para las patas ¿No? Sí Sí Ahí está Estoy luchando contra Ah Esta es como la canción A contracorriente A contracorriente El canto del loco Para que Para ¿Cómo? Bueno, es una canción Del canto del loco, ¿vale? Es Sé que no van a saltar Los derechos de copyright No canto tan bien Para que salgan Pero bueno Vale Estoy arreglando aquí El estropicio Que has hecho de profundidad De De piscina Demasiado Que madre mía Que te has hecho aquí Una piscina De salto olímpico De profundidad Vale Vamos a ver Ah, por cierto He estado viendo Tu Tu vídeo Es spam de tu canal, ¿eh? He estado viendo Tu vídeo De Del salón del manga De Zaragoza Del cómic, sí Os lo aconsejo Bueno, de ¿Qué es? Del cómic ¿No era del manga? No, el del manga Era de Barcelona ¡Hala! Nos hemos quedado Sin escaleras ¿Qué dices? ¿Otra vez? ¡Joder! Y un Enderman Siguiendo Bueno Es Al final El manga no deja de ser Cómic, ¿no? Sí, prácticamente lo mismo Por eso te digo Ah ¿Qué dices? Te está matando Un Enderman, ¿no? Sí, pero es que Estaba yo saltando Así esta mala costumbre Que tengo De saltar por los bordes De la casa Y me ha aparecido Un Enderman Y casi mentira Por cierto ¿Ves caer agua todavía? Por la parte de la piscina Ha tenido que parar, ¿no? Pues no, estoy dentro de casa Ahora Ah, ¿estás dentro de casa? Vale, vale Pues nada, entonces A ver, estas semillas aquí Patatas por aquí Menudas pedazo de corrientes Que hay ahora mismo Por aquí Vale Voy a mirar a ver Buah Es que ¿y desde dónde lo miro? Estoy por aquí, ¿eh? Tienes tú la caña, ¿no? Ah, a ver Eh, no No, 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 no ¡Sí! Hemos terminado con el agua No tengo yo la caña Ah, vale, aquí está la caña Es que no sé qué pasa Que tengo un lag de la hostia Pero bastante bestial Y se me queda el cofre abierto así ¿Y eso? No sé Vale Voy a solucionar Ah, crasheo Toma ya Bien A ver si ahora ya tira Esta vez sí que me acordaré de difuminar la IP y todo eso Que si no Ocurren cosas Sí, sí, sí No vamos Va a salir De todo A ver No sé No, espera, espera Que lo estoy Lo estoy Eh Colocando Liso Vale Gracias Todo un detalle Por pescarme Es que yo veo Aquí arriba Veía lo de Lo de la caña O sea, sigo teniendo lag Bestial Ahora acabo de ver Como te he pescado Pero yo ya estoy en otro lado O sea No sé qué está pasando aquí Madre mía Pues hace un corte Hace un pequeño corte Y ahora volvemos ¿No? Pero No se arreglará igualmente Sí, igual sí No sé Bueno Hay que tener fe Vamos a ver si Se arregla algo Igual de bien Te refieres a bien O te refieres a mal Venga Pues ya estamos aquí Bien, bien Ahora ya creo que funciona Más o menos Al menos puedo tirar bien Y verlo cuando toca Aunque se va flotando Estoy haciendo aquí ¿Cómo? Aunque se va Se va flotando el anzuelo Como por encima del agua No, eso es que lo has tirado mal ¿Eh? Pues no sé cómo se tira bien En serio Tiene que quedarse flotando Pero Yo no sé aquí Qué leches pasa Ahora, ahora Uno Ahí Ahí está Se ha vuelto a quedar flotando No sé ya cómo tirar esto yo Ahora se me ha quedado pegado la pared Ahora A ver si consigo hacer algo aquí A ver Uy, no hay pescado Qué raro A ver Estoy luchando aquí con las corrientes Vale Si va hacia allá Significa que ahí no hay nada Venga Voy a tirar desde el otro lado Así Con vistas al sol Precioso Ahí Y Ahí Vale Vale Oh, qué bonito Con vistas al sol Si, pero no pesco nada Si, no tengo éxito Ten pesca tú La caña Adiós Me voy ¿Dónde la has tirado? En la tierra Tenemos dos peces Ah, sí La tengo La tengo La tengo Vale Yo mientras estaré aquí luchando Con Con las corrientes Vale Parece una tontería Pero es chupo Y Yo mataría ya directamente La última vaca Así total No, no, no No mates a la última vaca O sea, no la última Pero vamos Que hay como Tres de pequeñas Y dos de grandes Matar una de grande Ah, mira Ya está, ya está Problema solucionado Hay tres de grandes Ah, y no me suelta cuero Pues vaya Voy a buscar Mira, eh Menos mal Sí, sí Un poquito de trigo A ver si Aquí lo que no me gusta Es Que está Ha tomado aquí una corriente Que no sé Donde leche sale Vale Vale, han tenido otra Pues esta Fuera Vale, esta sí que me ha dado cuero Ahora tenemos una grande Y dos pequeñas Cuando aparezca una pequeña Ya está Y voy a utilizar El cuero Para hacer las botas Y ya tendremos otro reto Terminado A ver Esta aquí Las clavazas las pongo Un poquito al lado Oh, madre mía Anda, que no es difícil Quitar Una corriente Sí Oh, la he quitado Me he puesto las botas Sin querer Ya está Creo que lo estoy consiguiendo Creo que lo estoy consiguiendo Ahí está Ya he creado Algo infinita Por aquí Vale, perfecto Vale, vale, vale Lo que necesitaríamos Sería antorchas Igual por aquí Pero bueno Bueno, a ver ¡Qué buena! Lo he conseguido Lo he conseguido Ahora viene Cuando te mueres Del asco Intentando quitar la arena Vale, sí Qué mal veo Menos mal que no lo estás haciendo Tú Porque no verías Una porquería Sí, sí Así Vale, ¿qué nos queda por hacer, Artic? Pues ahora mismo Encontrar dos spawners O pescar y cocinar Diez pescadores Diez peces Vale Por ahí está Pues Y aparte de eso ¿Qué retos nos quedarían Para el resto de la serie? Tendríamos que encontrar Algún sitio con lava Para hacer obsidiana Y con la obsidiana Ir al nether Y hacer todo De pociones Y esas cosas Bueno Sí, lo malo es que Claro, necesitamos Una zona con lava A ver Podemos hacer una Un esto Un generador De obsidiana Y así No necesitamos Mucha obsidiana Simplemente Uy, mucha lava Lo único que necesitamos Es una de lava Y Y eso Y redstone Pero, pero Una sandía Que ha crecido Y una calabaza En la parte esa De De donde están Todas las plantas Vale Yo estoy aquí a tope Vale Un poquito de caña También Bueno Pues esto Ya no tiene corrientes Uy, uy Está lleno de zombies Esto Me voy de aquí ¿Cuál? Ostras Y aquí tenemos Un cofre Con muchísimas cosas ¿Qué cofre? En el túnel este Lo que atraviesa En la esfera Vaya ¿Es tíber? Hay demasiado Se queda flotando El anzuelo Sí, ya lo decía A ver, a ver Que subo por aquí A ver si consigo Volver a casa Porque es que hay bichos Por todos lados Y ya no sé Por dónde tirar Me van a matar Segurísimo Ah, y ahora Encuentro la araña ¿No? Ahora que no tengo vida Para matarla Ya está Lo he conseguido Te ha matado Un esqueleto ¿Eh? Sí, sí Pero estaba Luchando contra una araña Ala, ala, ala Adiós Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto Soy Es que no puedo luchar No puedo O sea Mega fail Pero mega fail O sea Lo más Inútil Del mundo O sea Necesitamos La tela De una araña Para pescar ¿Por qué He perdido la caña? Genial Pues yo Lo he perdido todo Porque me han matado Tres millones de veces Y no puedo luchar Porque tengo un micro lag De estos pequeños Que ya evitan Que puedas hacer cualquier cosa ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy en el pasillo Hacia el cofre de los retos Porque no encuentro Dónde están mis cosas Aprovecharé Y me llevo esta calabaza Que tengo Al menos eso Lo tendremos Este La leche No hay arañas ¿No? No Había la que me ha matado Pero creo que Como ha explotado Por un creeper Pues no No ha soltado nada Aquí está esto ¡Araña! ¡Araña! Ha matado Ala No tenía, ¿eh? Aquí estoy Nada, pues que Solo tenemos un hilo ¿No? Entonces Otro más Venga Soy yo, soy yo El causante de eso Estás lleno de flechas Soy también, ¿eh? Siempre que vamos aquí fuera Terminamos igual Y me tiran Y me tiran Con todo encima Y es que desisto En este sistema de batalla De unos siete Que te aparecen Tres millones de zombies Cuando le das a uno Es que no puedes atacarle Si no quieres morir Y ya llevamos Dieciséis minutos Creo, más o menos O sea Que tendremos que ir dejándolo aquí Hemos completado Un reto, creo Y nos falta pescar Pero no tenemos caña Es que ¿Sabes lo que ha pasado? Que para que Para que la caña pescase Había que lanzarlo Hacia arriba Pero he lanzado Totalmente vertical ¿Qué ha ocurrido? Que me ha pegado a mí mismo Y me he tirado yo solo O sea Si te digo que es Mega fail Es por algo Y me ha matado un enderman O sea Vete a tomar por saco Vamos a dormir Y despedimos Vale, venga A ver si se mueren todos No sé cómo te vas a tumbar Tú tienes que clavarte Una flecha de estas aún más ¿Qué? No me he visto No sé cómo estaré Terrible Cago en la leche Cago en la leche Que Tonto lava Es que Pues nada Vamos a Vamos Vamos Arriba Voy Voy Es que Que estupidez Extrema Madre mía Que Mega fail O sea Vamos ¿Dónde estás? Arriba de todo En los cofres Que rabia me da Oh Mi amigo Cuidito Cuidito para terminar Cállate Ahora Ostias Son ganas de molestar Como impones Ya ves Es que me hacen caso y todo Venga pues Pues nada Bueno Tenemos la piscina hecha De lo malo malo Hemos conseguido unos cuantos récords Retos Habéis visto el fail Más inútil del mundo No lo estaba grabando yo Una pena Porque hubieseis Alucinado Y poco más Si Hemos conseguido todas estas cosas Y nada Recordad que el siguiente episodio Lo tenéis el jueves que viene En el canal de Tarzi Que lo tendréis abajo En la descripción Así que espero que os haya gustado este vídeo Recordad que podéis darle a like Suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós